Yo voy a acercarme a la ciudad a ver si cojo algo de comida Me llevo al chucho Vamos chucho Defiéndeme Mola como defiende, tiene como un radio y se encuentra a zombies en los zumbas ¿Sabes que me perdió? Pues la puta niebla Pues era la vuelta, era un... He vuelto donde estaba También he salido yo unas horitas que manda huevos con la tormenta Las armas nuevas del mod, mola que te cagas, tío Es un huevo, sí Vamos, me tienes que defender por delante o por detrás Busca He pasado por al lado de una base y el viejo de puta Bueno, la hija de puta porque es una hembra Se ha ido directa a cargarse a los zombies y me ha dejado tirado por la cabruna Tiene vicio de zombies Ahora los mata de un toque, se tira a la cara y los revienta Me tenía que haber pillado un compás O algo porque estoy más perdido un hijo de puta el día del padre Lo de buscar mar o carreteras Pero es que he encontrado... Me he desviado del mar, me he metido en el bosque y con la niebla A la toma por culo Ah, ¿tú ahí no tienes niebla? No Ah, pues entonces debe ser como banco o algo de eso, tío A lo mejor ciertos eventos climatológicos, pues... Son... Sí, por situación Hostia, encontré un tanque aquí en mitad del bosque Como... Como en Ucrania, tú Esto parece un camino Sí Una batería de coche Otra base militar Que quiero... Yo quería grabar un vídeo Pero tú me has perdido un hijo de puta, ¿sabes? No sé si el perro tendrá algún tipo de... De opción para que guíe algo, tío Yo que sé Aunque sea hacia el norte Está sígueme, defiende y al suelo, ¿no? Ah, sígueme, patrulla y... Y está tu quieto Esto de patrullar, teniendo el perro al latir, es su cosa Voy a seguir unos... Uno de estos de la luz Unos postes Los postes estos suelen llegar hasta pueblos o ciudades Y las ciudades tienen comida El perro este no sé si tengo que darle comida o algo No, creo no El perro inmortal Vale Ahora voy y te doy un codelog Porque lo voy a dar yo Porque el loot es... Dice la gente Está metido pero dice que no le sale Ahora te lo llevo yo, ¿vale? Vale, muchísimas gracias Venga Hasta ahora... Me rompí con una zona militar Y el perro ya se está tirando por los zombies Defiéndeme Atácale ahí Me tienes que defender ¡Perro, perro! Muy buena, perro La próxima intenta que no me... Puto, jodan No pasa nada, pero perdón Sí, me ha dejado vendido durante un segundo Ha ido a atacarle por la espalda No pasa nada Vamos, perro Hostia Muy bien, perro Sigue atacando, perro Ataca Enseñale lo que es duro, perro Perro Ahí, ahí ¡Eh, eh! ¡Hostia, que se me cargan al perro! Bueno, al perro se lo pueden follar, ¿eh? Pues no Me toques al perro, coño Anda, que vaya perro Sí, lánzate ahora Ya está muerto Yo creo que está bien No, tómbate, no Defiende ¡Vámonos! Como vengan con un zombie más Nos vamos a cagar aquí todos Veo agua Uy Me parece que no estoy donde debería estar Coño, ¿y el perro? Voy a llevarlo Pero no sé si es útil ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Pavo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No llevaba nada Bueno, la pipa me la quedo ¡Uy! ¡Hombre! ¿Un compás? No, apenas llevaba nada Pero bueno Perro Hijo He venido a por ti Me he encontrado al tío este Por favor ¡Vámonos! Voy a tener que seguir sin ti Si te quedas aquí Así que cuando quieras Te vienes, ¿eh? Venga ¡Pavo! ¡Hola, hola! Me estoy buscando a mi perro ¡Qué buen sitio para una base aquí! Vale, no sé dónde está mi perro Tiene que estar siguiéndome por todo el mapa ¡Ah, vale! Se habrá rayado el pobre Porque como he tenido que hacerme TP Para darle a este losco de lo que Bueno, es una pequeña aventura con mi perrito Yo recomiendo los perros, tío Si te vas a lutear a la ciudad y todo eso Merece la pena ¡Ah!